Somos seis hermanos, hombres y cuatro mujeres. Éramos diez en total, de los cuales seis hermanos y los seis jugamos al fútbol. Hemos llegado a jugar al fútbol. Yo, lastimosamente, gracias a Dios, fui el último de la familia entre los hombres y le debía jugar a mis hermanos. A mí, en un momento dado, no me gustó mucho el fútbol, me gustaba más el estudio, me dedicaba más al estudio, pero gracias a la invitación de unos amigos, me tuve que, o sea, me invitaron para un partido donde ellos ya estaban jugando por el torneo, el torneo de Paraguay. Y yo asistí a ese torneo justamente para verlo jugar a los amigos. Y en ese interín, el equipo no estaba completo y me llama un dirigente y me pregunta si qué posibilidad es que yo pueda integrar el equipo de ellos en ese momento. Acepté la invitación del dirigente y me metí, me metí a jugar con ellos. Inclusive hice como seis goles y en ese momento, terminado el partido, me pregunta si yo quién era. Y yo le dije, yo tengo mis hermanos que están jugando acá, pero hay que ir a hablar con mi papá porque mi papá tiene que darme el permiso para que yo pueda iniciarme en el fútbol. Y ellos se comunicaron con mis padres y me dio el permiso correspondiente y ahí empecé a jugar el fútbol. Empecé jugando un equipo que estaba jugando, como acá se dice, la Liga 2, salió campeón, subió a la profesional, me invitó mi hermano para que yo me vaya a hacer una práctica con el equipo principal. Y yo con gusto asistí y en ese momento ya, así como hablan ustedes, al toque ya me llamó el director técnico preguntándome quién era yo. Y así como dije hace rato que eran hermanos de los Garay que están jugando acá en el equipo titular. Ahí me dice el director técnico que yo soy mejor que mis hermanos. Y yo ahí ya era un poquito sobrado también en ese aspecto. Y me preguntó sobre esa posibilidad. Yo acepté, la verdad. Y en ese entonces fui a practicar, dejé el estudio al lado y me dediqué más al deporte, al fútbol. Y en ese momento me dio la posibilidad de debutar justamente contra un equipo grande de Paraguay en el año 1978, 79, por ahí. Tuví que contra Cerro Porteño, en la cual jugamos del local y salimos 0-0. Eso fue mi inicio para que yo pueda llegar a donde he llegado, metiendo la camiseta del cristal. Mi agradecimiento era para un amigo que era peruano, era dirigente del Sporting Cristal, Alejandro Montani. Acerca a Alejandro y me dice qué posibilidad es de que yo pueda integrar el equipo del Sporting Cristal. Porque en ese entonces Juan Carlos se fue a buscar a un jugador, a otro jugador, a otro jugador paraguayo allá en Paraguay. Porque Juan Carlos está por acá y te vio jugar y se emocionó contigo. Cuando le gustó la forma de jugar, me dijo Alejandro, yo le dije con gusto, hay que hablar nomás con el presidente de Cerro. Y me dijo, pues yo ya quería salir de Cerro porque había muchos años y ya estaba ahí, más o menos ocho años estaba jugando en Cerro. Pues me habló Alejandro de lo que era el Perú en ese año, del terrorismo. Que decía, no hay problema, yo me voy con todo, yo tengo un karate, de repente puedo pasar encima de eso. Y acepté, la verdad que acepté. Hablé con Juan Carlos y Juan Carlos me dio esa posibilidad. Entonces mañana mismo, o sea el sábado, el partido fue un domingo, yo tuve reunión con Juan Carlos el martes. Y el sábado ya tomé el avión y me vine para acá, para Lima, para ver el partido. Inclusive Juan Carlos ya me quiso poner de suplente y yo no le acepté. Le dije, no, voy a mirar desde arriba para ver el funcionamiento de mis compañeros, para que yo pueda adaptarme lo más rápido posible a él. Y eso fue mi comienzo para que yo pueda venir a la España de Inglaterra. Bueno, Juan Carlos, Juan Carlos pienso que en el 93, pensó que había algunos sectores en la cual hay que reforzar un poco. Y en ese momento, bueno, trajo a grandes jugadores, la verdad. Llegó Valerio, llegó Jorge Soto, entre algunos jugadores más. Y ahí empezamos a trabajar fuerte, a aplicarnos lo que él quería, Juan Carlos del equipo. Y yo pienso que funcionó bastante bien, porque también Juan Carlos ya conocía a la mayoría. Y se formó, la verdad, se formó un gran grupo, un gran grupo de personas, en la cual cada uno teníamos un respeto hacia cada uno. Primero formó un gran grupo de personas, y después formó un gran equipo. Y yo pienso que eso fue el motivo para que Cristal llegue al lugar donde llegó. O sea, en el 93, el técnico no era Juan Carlos, era Amaral, en ese sentido. Se trajo Amaral, Juan Carlos jugó a la selección. Después, en el 94, regresó Juan Carlos con nosotros. Y ahí sí, nos dijo muchas cosas, muchas verdades, en las cuales nosotros dejamos de lado. Pero, o sea, empezó a juntar otra vez ese grupo que él tenía desde el inicio del 91. Y yo creo que conformó, en ese entonces, en el 94, Juan Carlos, que lo dejó a conformar un gran grupo de personas. Primero te hablo de personas, porque primero, yo pienso que él, como él decía, no, tenemos que ser un grupo de personas, bien honestos entre nosotros mismos, para que podamos sacar resultados. Y funcionó, la verdad que funcionó perfectamente, porque desde esa vez, ya Cristal tomó un gran grupo humano, un gran grupo de jugadores, nos conocíamos bastante bien. Inclusive, nosotros a veces le llegamos, yo a veces le pedía permiso a Juan Carlos para hacer una reunión, a veces cuando las cosas nos salen bien. Entonces, ahí, cada uno nos decíamos las cosas, como tenía que ser. Y yo creo que todas esas cosas funcionó bastante bien para que nosotros podamos llegar al Cricantronal. Un año muy importante para nosotros, porque Macarrián también en ese entonces ya cambió más o menos el grupo de jugadores. Levantó a varios chicos que estaban jugando desde que él llegó e empezó a hacerles debutar a varios chicos en ese entonces. Y les dio esa posibilidad de que puedan entrar al equipo titular. Pero, lastimosamente, nosotros no pudimos ganar. No, porque no queríamos. Simplemente porque también el equipo rival tuvo a un gran arquero como el Ojo de Guía, que le tapó a Yuliño más o menos de 5 o 10 pasos, la verdad, ¿no? Y esa fue la razón por la cual no hemos llegado a ser campeones de América, porque nosotros la queríamos. Desde que empezó la Libertadores, desde que empezamos a ganar los partidos, nosotros pensábamos que sí podíamos llegar. Y lo conseguimos gracias a la mentalidad, a las fuerzas, a la unión que teníamos. Se llegó al objetivo, que era jugar una final de Copa Libertadores. Bueno, el Sporting Cristal, la verdad, me da ganas de llorar. Siento mucho, la verdad, yo en Cristal, viví la mejor época de mi carrera deportiva. La verdad, simplemente, o sea, me inicié en Paraguay, pero los mejores momentos de mi carrera deportiva la pasé, vistiendo la camiseta de Sporting Cristal. Primero, el tricampeonato, y después de llegar a una final de Copa Libertadores, que fue muy importante para mí, carrera deportiva. Esa hinchada que anoche demostró que tienen que alentar al equipo en todo momento, que lo sigan haciendo. Que ese es un factor muy importante porque el jugador a veces necesita del apoyo de la hinchada. El jugador, en ese sentido, yo creo que siente, siente el calor, el cariño de lo que reciben. O sea, a veces uno escucha el grito malintencionado de algunos hinchas o la palabra mal expresada de algunos hinchas y eso no sirve para que un equipo pueda llegar a lo que quiera. O sea, que el jugador haga lo que quiera dentro del campo de jugador. Hay que darle confianza al jugador para que ellos puedan rendir así como lo hicieron anoche. Yo estoy muy contento con la hinchada porque se portaron bastante bien anoche. ¡Fuerza Cristal! ¡Fuerza Cristal!